Bienvenido a un vídeo de preguntas y respuestas. Soy Gago P y vamos a ponerte a prueba. ¿Cuántas crees que podrás acertar? Sígueme para más contenido. ¿Cuál es el país con mayor cantidad de camellos? ¿Qué dios egipcio tenía cabeza de halcón y era el dios del cielo? ¿Qué emperador legalizó el cristianismo en el imperio romano? ¿Cómo se llama el proceso de la materia de estado gaseoso a líquido? ¿Qué boxeador decía, vuela como una mariposa, pica como una abeja? ¿Qué es el gallo pinto de Centroamérica? ¿Qué personaje es el protagonista de la novela Los tres mosqueteros? ¿Dónde se encuentra la ciudad de Florencia? ¿En qué año se creó la UNO? ¿Cómo se llama la bandera de Reino Unido? ¿En qué año se realizó la primera llamada telefónica? ¿Cuál es la isla más grande del mar Caribe? ¿Qué otro idioma se habla en Canadá además del inglés? ¿Además de Mercurio, qué planeta no tiene lunas? ¿Qué expresidente aparece en el billete de 50 dólares estadounidenses? ¿De dónde es originario el arte marcial Kung Fu? ¿Cuál es el precio más alto que ha alcanzado el bitcoin? ¿Qué estudia la antropometría? ¿Dónde se celebrarán los Juegos Olímpicos de 2028? ¿Qué actor protagonizó la película La Máscara? ¿Cuál es la moneda oficial de Costa Rica? ¿Quién escribió la frase ser o no ser? ¿Esa es la cuestión? ¿Cuántos días tiene febrero en un año bisiesto? ¿En qué año se dio la gran batalla de Stalingrado? ¿A qué le teme una persona que sufre aerofobia? ¿Quién creó la teoría del heliocentrismo en que la Tierra gira alrededor del Sol? ¿Cuál es el país más grande de Centroamérica? ¿Cuál fue la primera película de animación del estudio Pixar? ¿Cuál es la moneda de Japón? ¿Quién escribió matar a un ruiseñor? ¿Qué filósofo dijo dadme un punto de apoyo y mover el mundo? ¿Qué filósofo dijo dadme un punto de apoyo y mover el mundo? ¿Dónde se celebraron los Juegos Olímpicos del 2016? ¿Cómo se llama el himno nacional de España? Sígueme para más contenido ¿Cuál es el quinto planeta del Sistema Solar? ¿Qué país tiene un alfabeto llamado Angul? ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Venezuela? ¿Cuántas has acertado? Déjamelo en los comentarios y si te gusta este contenido suscríbete a mi canal para jugar a más dale me gusta y comparte el vídeo ¡Gracias por tu apoyo!